Bueno, más o menos yo cuando hice la carrera, que hice la carrera veterinaria, bueno, pues fui teniendo la idea de empezar a hacer algo distinto, no a dedicarme a lo que es la veterinaria tradicional, como así decirlo, que más se lleva, que son los pequeños animales, las clínicas y estas cosas, quería hacer algo diferente y poco a poco pues fui creando, como así decirlo, todo lo que es la idea y en un momento dado pues dije, mira, yo lo que quiero es hacer ganadería extensiva, quiero tener cabras en pastoreo y pues ahí a raíz de eso empecé a investigar, empecé a hacer cursos y en uno de ellos conocí a Consi y bueno, pues a partir de ahí ya empezó, me contó su proyecto, lo que era la caperuza, que ahora te lo cuenta ya mejor los inicios y ya en un momento dado pues decidimos unirnos y seguir desarrollando lo que es el proyecto en sí de la caperuza. Vale, yo siempre digo que la caperuza lo que hace en sí es una asociación de dos oficios tan tradicionales como puede ser la ganadería en extensivo y la transformación de la leche en una pequeña quesería artesana, no solamente nos quedamos en ganadería y en transformación, trabajamos otros ámbitos como, o sea, le damos muchísima importancia a la visibilización de nuestro trabajo, a lo que cuesta producir un alimento, ¿no? O sea, un algo que tú coges tan fácil de un lineal, que tú sepas todo el trabajo que hay detrás de ese producto, aparte de, ¿no?, entre otras cosas, ¿no?, desde cómo se alimentan los animales, cómo se procesa, cómo se transforma en la quesería, el contacto con los clientes y luego también pues trabajamos muchísimo tema de formaciones, ¿no?, formamos, acogemos a gente en prácticas, trabajamos con universidades, o sea, que no se queda solamente, aunque sí el grueso es ganadería y transformación, trabajamos otros muchos ámbitos, ¿no? Y luego, dentro de todos esos ámbitos, pues con el objetivo de que sea un proyecto sostenible medioambientalmente, que sea sostenible económicamente, es decir, intentar una conciliación familiar, disponer de más tiempo libre, el poder cuidar de nosotras, aparte de cuidar de los animales, ¿no?, de tener un bienestar animal. O sea, yo cuando ya me incorporé en el 2018, lo que son las cabras y la quesería ya estaban en marcha, ¿vale? Las cabras ya estaban, era un rebaño de cabras adultas que ya estaba en funcionamiento, ya se ordeñaban y ya se conseguía leche que llevaban, pues no sé cuánto llevaríais, pero no llevaban muchísimo tiempo y la quesería igual, llevaban ya también un periodo de tiempo en funcionamiento, lo que más costó, que Conchi, te lo puedo explicar luego mejor, fue el tema administrativo con la parte de la quesería, con el registro sanitario y toda esa parte de gestión. Y cuando yo ya me incorporé, lo que hice fue empezar a gestionar las cabras y, entre las dos, gestionar la quesería. Entonces, yo cuando me incorporé al proyecto ya estaba en funcionamiento y lo que se ha hecho a partir de entonces ha sido ir creciendo poco a poco, mejorando, haciendo inversiones para ir creciendo, claro. Empezamos con una inversión inicial en un principio para la ganadería de 20.000 euros que puso cada socio, ¿vale? O sea, los dos socios anteriores pusieron 20.000 euros uno y 20.000 euros otros, 40.000. Y con eso iniciamos el tema de la ganadería. Pero para el tema de la quesería ya tuvimos que pedir un crédito bancario. O sea, ya no nos quedó más remedio. Y el crédito bancario se lo solicitamos a FIARE. Estuvimos trabajando con FIARE. Cuando Laura se incorporó, que ya puso su capital para la empresa, ese crédito se canceló, ¿vale? Luego tenemos el tema de lo que son los permisos, ¿vale? El tema del registro sanitario, tardamos más de ocho meses en conseguirlo. En la quesería estamos Conchi y yo como socias, pero Conchi trabaja jornada completa y yo llego un momento, tuve un PEC hace casi tres años y ahora estoy otra vez embarazada. Entonces ha habido un momento en el que yo dije que no, o sea, lo de la jornada completa en un lado y jornada completa en el otro no me daba para vivir más. Entonces estoy a media jornada. Ahora estoy de baja y tenemos a una persona contratada sustituyéndome en la parte de la quesería. Y luego en la ganadería estoy yo también trabajando, que en la ganadería lo que hago es gestionar todo lo que es más la parte administrativa, de manejo, o sea, toda la parte más técnica, ¿vale?, de los animales, toda la parte veterinaria, la comercialización de los productos y todo esto. También gestiono las redes sociales y la página web, tanto de la quesería como de la ganadería. Y luego tengo a mi pareja trabajando conmigo, que él sí que está jornada completa en la ganadería. Y ahora tenemos también a su hermano contratado, porque como yo estoy de baja, no puedo ayudarle nada de nada, pues tenemos a su hermano contratado también a jornada completa. Entonces al final el proyecto realmente está pensado pues para cuatro personas, dos a jornada completa en la quesería y dos a jornada completa en la ganadería, pero bueno, lo hemos dividido un poco así. Y mi pareja y su hermano son los que se encargan del manejo más de campo, ¿no? O sea, de sacar a las cabras, de todo el manejo diario de los animales. Aquí en la quesería yo prácticamente, o sea, me hago cargo de lo que es todo el tema de elaboración, afinado de quesos, lo que es la parte más técnica, ¿no? Del tema de los quesos. Sí que es verdad que decimos que las dos tenemos que hacer de todo, ¿no? Porque tenemos que saber, o sea, al final no puede faltar una, porque si falta una, pues las dos tenemos que hacer todo. Realmente, aunque el proyecto es el mismo y va todo en conjunto, fiscalmente hablando, somos dos entidades diferentes. Entonces, por un lado se gestiona la quesería y por otro lado se gestiona la ganadería. Entonces, en las dos partes, obviamente, tenemos contratado un gestor que nos hace todo el tema del IVA, del IRPF, de la contabilidad trimestral y facturación y todo eso, pero luego lo que es la contabilidad interna, obviamente la llevamos nosotras. O sea, eso no tenemos ni capacidad económica para contratar más partes en la gestoría o tal, o que alguien nos lo hiciera. Entonces, tanto en la quesería como en la ganadería, todo lo que es la contabilidad interna del proyecto la gestionamos directamente nosotras. Precisamente es lo que ha dicho Conchi, las dos tenemos que saber hacer de todo en la quesería porque una parte fundamental del proyecto es, en principio, poder conciliar con la parte más familiar, más personal. Pero sí que es verdad que, claro, al final cada una tiene sus competencias y lo bueno que tenemos como equipo es que tenemos cada una nuestras fortalezas en una parte y en otra y nos complementamos súper bien en eso. O sea, yo creo que empezamos bien y lo hemos ido mejorando porque cada una aporta todas las fortalezas que tiene, pero sí que es verdad que hace falta para poder tener vacaciones y en el caso de ahora que estoy de baja o si algún familiar se pone enfermo, pues que podamos atenderle y podamos conciliar toda esa parte que es súper importante. Va todo como muy lento, ¿no? En el tema del medio rural y en el emprendimiento, en el medio rural cuesta mucho, sobre todo cuando empezasteis vosotros y cuando me incorporé yo. Yo todos los cursos de emprendimiento que he hecho fueron en Madrid Capital, en la sierra prácticamente no existía nada de este tipo de asesoramientos ni de cursos. La gente, o sea, yo he hecho, aparte del curso de emprendimiento de Fundación Tomillo, hice uno con Fundación Biodiversidad y otro con Elero y Merlín y cuando yo les contaba el proyecto me miraban con una cara de estás mal de la cabeza, o sea, ¿cómo te vas a poner a hacer eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el mundo rural? Poco más o menos, ¿sabes? Entonces, es una pena que exista tan poquito apoyo, tan pocas formas de acceder a esa información en lo que es el propio medio rural. El mundo rural tiene una gran dificultad de acceso a la tierra, tiene una gran dificultad de acceso a la vivienda y mientras no se sigan políticas que cambien o faciliten, el problema va a seguir siendo el mismo. Y además, si llegáramos a poner paquetes de flexibilidad en temas normativos para poder iniciar con más facilidad, pues sería mucho más fácil, pero vamos, las políticas tendrían que cambiar. Y creo, pues eso, como ya os he comentado que nosotros llevamos ya tiempo, 20, 25 años, viendo qué queríamos montar, dónde queríamos montar, no veo una apuesta clara por el mundo rural, porque ahora mismo el mundo rural se está quedando otra vez para lo mismo, para ser huertos solares, para ser campos de molinos de viento y con poco poder de decisión sobre la gente que vive en el mundo rural. No tiene nada de decisión, le han atado las manos, no hay sistemas productivos pequeños, porque las políticas no están diseñadas para los pequeños. y, bueno, pues eso, el mundo rural se ha quedado como escaparate para la gente que viene de las ciudades. Al final, lo que es la caperuza, nosotros lo enfocamos en la sostenibilidad completa del proyecto. O sea, la caperuza no es sostenible, o sea, no podría existir sin ser sostenible, ¿no? Es verdad que hemos ido como desarrollando toda esa parte muy poco a poco, porque no se puede aplicar todo desde el principio, y va un poco a la par, en la que sería, por ejemplo, empezaron con lo que instalaron ellos una caldera de vidomasa, pensando en toda esta parte. Ahora, pues ya hace casi un año o un año, pusimos, o a lo mejor un poco menos, no me acuerdo la fecha, pusimos placas solares, intentamos un poco, pues eso, recurrir a las energías renovables, que es un poco lo que podemos ir haciendo, y luego, aparte, ya no solo en ese aspecto, sino también sostenibles en lo que es el personal de la quesería, lo que te comentaba antes, con el tema de la conciliación, y luego también en las acciones que realizamos, ¿no? Pues estamos en Querred, ahora vamos a incorporarnos en el Mercado Social de Madrid, intentamos hacer como muchísimas colaboraciones, sinergias, con otros pequeños proyectos tanto de Bustar Viejo como de nuestro entorno y de la Comunidad de Madrid, y luego en la parte de la ganadería, obviamente ya la ganadería extensiva por sí sola es sostenible, o sea, simplemente por ser ganadería extensiva eres más sostenible, ¿no?, que a lo mejor una ganadería intensiva y mucho más que una de macrogranja, pero también es verdad que depende mucho de cómo gestiones esa ganadería, nosotros empezamos siendo ganadería extensiva de pastoreo libre, que se llama, ¿vale?, que es sacar a los animales al campo y simplemente que pastoren y ya está, y lo que hemos ido poco a poco es implantando un manejo más de ganadería regenerativa, hace poco hice un curso de ganadería regenerativa, y también pudimos poner los collares GPS que los hemos puesto a inicios de 2023 y lo que hemos hecho con esta inversión y con estas formaciones ha sido cambiar el manejo de estos animales que tenemos a un pastoreo dirigido. A pesar de la sequía, de que no ha habido primavera prácticamente, o sea, ha retrasado muchísimo, hemos conseguido reducir un 35% el consumo de pienso por parte de los animales, tanto en las cabras como en las vacas, teniendo o manteniendo más o menos una producción incluso algo más alta que, por ejemplo, el año pasado. Entonces, al final, esto es verdad que ha sido una inversión muy grande, pero nos ha permitido o nos va a permitir a lo largo del tiempo tener un ahorro económico, pero sobre todo reducir muchísimo la dependencia de los recursos externos, de los insumos externos como son el pienso y el forraje, que al final también forman parte de esa sostenibilidad. La que sería, pues, es la misma idea, o sea, intentar que nuestra energía, la mayoría la produzcamos nosotras por las platas solares que hicimos nosotras la inversión. Tenemos una caldera de biocombustible y, bueno, intentamos tener los menos insumos posibles o los que tenemos, que sea comprar en la zona local, comprar en el pueblo o de cercanía. Y luego, pues, estamos trabajando sobre el tema del residuo cero, intentar dejar la menos huella ecológica, ¿no? Lo que me gustaría recalcar es que no tenemos ningún tipo de subvención, que parece una tontería, pero todas estas cosas que vamos haciendo, tanto en la parte de la ganadería como en la parte de la quesería, las hemos ido asumiendo nosotras. En la quesería, bueno, intentamos, lo que es aquí en Bustalviejo, intentamos trabajar con todas las iniciativas, comercios que hay en el pueblo, ¿vale? Intentamos echarnos una mano entre todos, ¿no? De la forma que podamos, ¿no? De las necesidades que tiene e incluso a nosotras, pues, igual, también se nos apoyó mucho en nuestros inicios. Te puedo hablar, pues, desde, por ejemplo, así lo más sonado puede ser bailanderas, pueden ser nuestras huertas, pero los propios comercios del pueblo nos apoyaron en nuestros inicios. El otro día, por ejemplo, aquí en Bustalviejo, pues, van a abrir un restaurante nuevo, ¿no? Y, pues, les comentas, pues, dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que podamos, si podemos echar una mano de la forma de la que podáis, pues, nos contáis, ¿no? O otras iniciativas. Y luego, pues, a lo que es algo ya más amplio, pues, la quesería pertenece a la red de queserías artesanas y de campo, como he dicho anteriormente. Y luego, en lo que es la ganadería propiamente dicha, esto y yo estamos dentro de ganaderas en red, que llevo ya cinco años dentro del colectivo y es un poco parecido, entre comillas, a lo que sería que red. Lo que pasa que, bueno, ganaderas en red somos mujeres de ganadería extensiva a nivel nacional. Ahora estamos en torno a las 200 ganaderas, más o menos, dentro del colectivo y el objetivo es muy parecido a la red de queserías. O sea, al final es, por un lado, un apoyo interno hacia nosotras, ¿no? No estás sola en el campo, no eres la única que pastorea. Cuando te surgen problemas, así como del día a día, pues, nos comunicamos. Y luego, por supuesto, toda la parte externa relacionada con el contacto con la gente más urbana, también la incidencia política, que ganaderas en red de ser un colectivo súper pequeñito que empezó en 2016, en el 2022 ha conseguido llegar al Congreso, ha conseguido tener reuniones con diferentes ministerios, ha estado en el Parlamento Europeo, o sea, ha conseguido llegar a ser un colectivo de referencia y con un peso importante, entre comillas, en las decisiones políticas relacionadas con todo lo que es el mundo ganadero. Entonces, la labor que ha hecho Ganaderas en Red es importantísima de cara no solo al reconocimiento de la ganadería extensiva, sino también a la mujer y a la presencia de la mujer en la ganadería, que había una carencia importantísima de presencia de mujeres en cargos directivos o simplemente en reuniones. Entonces, esa parte de Ganaderas en Red lo ha trabajado muchísimo y lo ha conseguido y sigue trabajando en ello. Al final, hay mujeres trabajando, ha habido siempre mujeres trabajando, lo que pasa que es que no se les ha dado visibilidad, siempre han estado como en un segundo plano antiguamente y ahora, en muchas circunstancias, la mujer es como que tiene el rol del cuidado, del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos, del cuidado del marido, del cuidado de los familiares enfermos, pero que a la vez también está trabajando en el campo, también recolecta, también pastorea, también cuida a los animales, pero, por ejemplo, no está dada de alta, no cotiza, el que va a las reuniones es el marido, el que hace las transacciones comerciales es el marido, el que pertenece a las asociaciones es el marido, entonces realmente no es que no esté, simplemente es como que no se la ve, o sea, que no se la tiene en cuenta porque no tiene presencia, es una de las cosas que comentaba antes también de la visibilización del proyecto, o sea, al final, cuando tú no estás en el sitio o estás en los sitios continuamente, aunque no te apetezca, no te tienen en cuenta y no te, o sea, como que se olvidan de que existes, pues con la mujer pasa un poco lo mismo, entonces, nosotras intentamos estar en el máximo sitio posible, recalcamos que somos dos socias, mujeres trabajadoras del mundo rural, estamos entre otras en Ganaderas en Red apoyando a la ganadería extensiva y visibilizando el papel que realiza la mujer dentro de la ganadería extensiva, o sea, es un poco lo que intentamos hacer y colaborar con otras entidades y cooperativas también de mujeres para que realmente ya no solo que la sociedad en sí apoye el trabajo que hace la mujer, sino que además se nos permita el acceso a esos cargos directivos que comentaba al principio, que en los sindicatos haya mujeres en los cargos directivos y que se tenga en cuenta las necesidades no solo del propio proyecto, del propio sector, sino las necesidades que tenemos como mujeres dentro de ese sector, tanto de la quesería como de la ganadería o de otros enfoques, ¿no? Es una cosa como que yo tenía clarísima desde el principio, o sea, no concebía emprender, mira, a pesar, es una cosa curiosa porque en la carrera no te hablan de ganadería extensiva, si te la mencionas es como algo que no es rentable, que no es viable económicamente, que es un manejo que no, pues eso, que no se tiene en cuenta porque es como antiguo, ¿no? En el máster pasaba exactamente lo mismo y aún así yo en mi fuero interno yo decía es que no puede ser así, o sea, es que, o sea, yo no concebía una ganadería sin ser extensiva, no concebía un proyecto, un emprendimiento y Conchi, aunque no esté, puedo decir que piensa igual que yo, sin todo esto que hemos hablado, o sea, todo lo que hemos ido haciendo entre comillas no ha sido de forma consciente porque yo no sabía cuando empecé que era la economía solidaria ni que era toda esta parte más sostenible, ¿no? Dentro de lo que es un proyecto, fue una cosa que llevábamos intrínseca y que hemos ido aplicando y que luego ya hemos conocido obviamente y hemos dicho que tiene nombre y todo, ¿sabes? Entonces, bueno, nos parece súper importante y desde el inicio del proyecto era una parte imprescindible de, o sea, un objetivo, vale, el proyecto tiene que ser económicamente rentable obviamente porque vivimos de esto pero no podía ser sin todos esos otros objetivos de sostenibilidad con el medio ambiente de sostenibilidad con los animales que es imprescindible, o sea, nuestros animales pues al final se ponen enfermos pero estamos siempre encima de ellos, el bienestar animal es impepinable, no podemos tener animales que estén estresados, que estén sufriendo, la conciliación, ¿no? La sostenibilidad con las propias personas que trabajamos en el proyecto y obviamente la sostenibilidad con nuestro entorno directo y con otras entidades que tenemos a nuestro alrededor, o sea, el proyecto sin eso no existe o no existiría. El principal reto ahora mismo es un poco el disponer de más tiempo libre, organizar organizar las tareas, no sé de qué forma, pues para tener más tiempo libre, creo que es uno de los objetivos principales. Ahora es que no podemos dedicarle tiempo, como así decirlo, no dedicarle tiempo, sino que no le dedicamos tiempo a la comercialización como tal, porque no tenemos suficiente producción como para poder atender a todos los clientes que tenemos y de hecho hemos, entre comillas, perdido clientes porque no tenemos suficiente producción y eso sí que es un problema porque no hay más ganaderos, no hay gente que se quiere, o sea, sí que hay gente que se quiere incorporar al campo, como Conchi, como por ejemplo el chico que está trabajando con nosotras ahora en la quesería, que quieren hacer proyectos de ganadería, pero que se lo ponen tan complicado que es que es, al final, o se te quitan las ganas o tardas tanto que a la quesería le supone un problema muy gordo. Personalmente, o sea, es verdad que a lo mejor la formación que yo tengo no es tan, o sea, toda la formación que yo tengo no es necesaria, o sea, no hace falta hacer una carrera ni muchísimo menos para emprender, pero sí que creo que es imprescindible que tengas una formación detrás, o sea, que tú hagas un emprendimiento de forma consciente, ¿vale? Porque conozco muchos casos de fracaso que han sido por no tener una base teórica tanto de conocimiento, ¿no? Como también, o sea, en el conocimiento de lo que tú propiamente vas a hacer, pues yo que sé, vas a hacer elaboración de quesos. Coña, pues fórmate en elaboración de quesos, ¿no? Es que conozco gente que se ha puesto a poner una quesería sin hacer formación en elaboración de quesos, pero ya no solo eso, sino fórmate en redes sociales, fórmate en marketing, en publicidad, fórmate, son muchas cosas, pero fórmate en economía a pequeña escala, fórmate en redes sociales, o sea, hay un montón de cosas, yo he hecho, como he comentado antes, tres cursos de emprendimiento, hice un curso de pastores, a pesar de tener la carrera de veterinaria, he hecho infinidad de prácticas con infinidad de personas, de ganaderos, tanto en ganadería como en quesería, o sea, que tengas una base potente de formación, tanto teórica como práctica, que te permita una vez que tú te pongas a emprender, abordar esos errores que te vas a equivocar cien mil veces de una forma o poder prevenirlos o que cuando los cometas sepas cómo actuar frente a ellos, ¿no? Y sobre todo la parte económica, o sea, es fundamental que tú tengas clarísimo, primero, que no vas a contar con subvenciones, la gente también, el error más grande que comete es hacer sus planes de contabilidad o de inversión contando con esas subvenciones, o sea, y sin contar también que es otro error que he visto muchísimo, no incluir sus propios sueldos en esos planes de contabilidad, son dos cosas que me parecen imprescindibles y que la gente cae y cae y cae en ese error continuamente y que tengas, pues eso, como una base teórica que luego te vaya a ir permitiendo ver si vas por el camino correcto, ¿no? Como así decirlo y una vez que te has puesto a emprender, pues obviamente seguir formándote y tener, pues todos estos contactos o todas estas redes, generarlas poco a poco que te puedan ir apoyando. nosotras estamos aquí para, aparte de trabajar, pues para poder apoyar a otros pequeños proyectos o colaboraciones o todo lo que podamos ir colaborando con otras entidades, siempre estamos abiertas y encantadas de poder hacerlo, así que muchísimas gracias también a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!